Y haciendo palmas arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Guatiqui bate, chocolate, guatiqui bate, guatiqui bate, guatiqui bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la mini falda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavo, sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara